Hola muy buenas, volvemos con un nuevo vídeo para explicaros cómo instalar o un método nuevo para instalar el CIGIC GPS. Así que atentos al vídeo, va a ser rápido y fácil. Vais a ver una página web debajo de este vídeo que os explica, bueno que os lleva a lo siguiente. Vais a esta página web que es la nuestra, donde ponemos cada día aplicaciones nuevas y veis aquí que el procedimiento ha cambiado, ahora el procedimiento es nuevo y es más fácil y más rápido. Bueno, ¿cómo se hace? Para la gente que acaba de saber que es CIGIC o quiere instalárselo por primera vez, tiene que venir aquí, descargarse el CIGIC ya parcheado, la aplicación ya full, le da aquí, le lleva al gestor de archivos mega y si tenéis Android nuevo, de esos le dais aquí a abrir en el navegador y esperáis hasta que se cargue del todo, se descargue del todo la aplicación y ya automáticamente la guardáis desde aquí. Vais en el cifra y le dais a guardar archivo y, uy, bueno, no da igual, el nombre, lo que sea, ¿vale? Le dejáis el mismo nombre y le dais a guardar. Yo ahí lo he modificado sin querer. Bien, una vez ya se guarda, podéis abrir el archivo y lo podéis instalar, ¿vale? Lo veréis por aquí, lo instaláis como una aplicación normal y corriente. Si os dicen algo de permitir fuentes desconocidas, le dais así y lo instaláis, ¿vale? Porque es una aplicación que no viene del Play Store, sino lo habéis descargado desde nuestra página web y Android a veces, pues, es muy puñetero por la seguridad de él. Así que lo descargáis, lo instaláis y esperáis hasta que se instale. Pero, ojo, no lo abráis aún, ¿vale? Ahora os digo por qué. Porque si lo abrís detectará que no tenéis la carpeta que tenemos que descargar a la siguiente punto. Bueno, una vez descargado, le damos a listo, no lo vamos a abrir y volvemos a nuestra página web. Volvemos a la página web que tenemos ya por aquí, volvemos para atrás. Y el punto 2 es descargarnos esta base folder, que son archivos o ficheros que contienen configuraciones para que el CGIC funcione. Y, bueno, le damos lo mismo, guardar. Aquí nos detecta que ya está descargado. Bueno, le damos a guardar, a ver si nos deja. Venga, vale, guardar. Una vez guardado, descargado y guardado. Vale, le damos a abrir archivo y veremos que ya está por aquí. Lo tenemos aquí y es un base folder .zip. O sea, que es un fichero comprimido. Lo tenéis que extraer. ¿Dónde? Ahora os digo. Le dais aquí a extraer y esperáis que se extraiga. Este mismo lo que va a hacer es extraerlo dentro de la carpeta Watt. No queremos que extraiga ahí. No pasa nada. Vamos a mover la carpeta que se extraiga ahora mismo. Esperamos a que se extraiga todo. Y una vez extraído, vamos a mover esa carpeta a la ruta que os voy a decir enseguida. Bien, esta es la carpeta que se ha extraído. Como veis aquí que está aquí. Vamos a dejarla acá hasta que se seleccione. Vamos a darle a los tres puntos. Vamos a darle a mover. Y nos va a decir dónde. Pues venga, la memoria externa. Android. Data. Y la soltamos aquí. Hecho. Y aquí se va a mover entera. Tardará un poco. Yo pausaré hasta que termine. Y sigo. Bien, ya lo tenemos casi. Lo tenemos. Y ya una vez se ha pasado toda la carpeta a la memoria externa donde le hemos dicho. Dentro de Android Data veremos que ya nos aparece aquí. ¿Vale? Dentro de ella veremos que hay unos ficheros. Y bueno, esto no importa. No tenéis que tocar nada de esto. Vais aquí a abrir ya la aplicación. Ya está la que tenemos instalada. Vamos a abrir el CISIC. Y él automáticamente detectará que tenemos la carpeta en su sitio. Que es la memoria externa. Y ya se abrirá. Bueno, está en inglés. Para cambiar el idioma le dais aquí a las tres líneas estas de arriba a la izquierda. Le dais a Settings. Le dais a Regional Preferences. Language. Y cambiáis al idioma que queráis. ¿Vale? Bien, una vez hecho esto, volvéis para atrás. Y nos descargamos los mapas. Ahora mismo viene sin mapas. Está vacío esto. Si queremos el mapa de España, si queréis desde aquí mismo podéis hacerlo. Bajar un poco y veréis que ya os pone descargar mapa. O si no, desde aquí mismo las tres líneas de aquí al lado de buscar. Mapa. Más. Y Europa, por ejemplo, nosotros. Y bueno, lo bueno de este sí, que es que podéis instalar las regiones de los países. No hace falta instalar todos los mapas de España enteros. Si queréis podéis hacerlo desde aquí. O si queréis ahorrar espacio podéis instalar solo las regiones. Para, yo no sé, si estáis viviendo en Ceuta y solo queréis Ceuta. Pues le dais aquí, por ejemplo. Y se descarga, ¿vale? Esperáis un poquito que se descargue. Y ya podéis ver solo el mapa de Ceuta. Eso está bastante bien porque así podéis ahorrar muchísima más memoria. Luego viene el rollo de... ¿Y cuál es el mejor GPS? ¿Cizik o TomTom? Bueno, yo en los vídeos anteriores decía que Cizik era el mejor en estas versiones. En esos tiempos. Pero ahora estoy tirando más para TomTom porque pienso que Cizik está fastidiando el tema del tráfico. Está fallando mucho porque no notifica tráfico. Y algunos radares lo tiene un poco... No los tiene bien trabajados. Por lo que pienso yo. A lo mejor estás yendo por un carril y el radar está por el otro carril que no tiene nada que ver con el tuyo. Y aún así te detecta ese radar y te avisa. Bueno, tú vas siempre acojonado pero en verdad no es tu radar. O a veces no notifica algún radar que sí que está. Sí, eso es muy malo. Muy feo. Pero bueno. Yo, ya os digo, depende de cada uno. Yo mi función o mi trabajo es haceros llegar las instalaciones de los mapas. Y cómo se instala, el GPS, cómo funciona y todo lo que queráis. Luego cada uno es libre lo que haga. Nosotros tenemos los dos tutoriales. Este es uno que vamos a subir ahora. Y anteriormente ya tenemos un vídeo de cómo se instala TomTom. Si miráis nuestro canal o miráis nuestra página web, buscáis TomTom y os sale. Y podéis instalarlo también y tener los dos instalados. No pasa nada. TomTom, bueno, pues ocupa un poco el mapa. Y el CIGIC, pues no, porque podéis instalar mapas por regiones. Así que, lo dicho. Yo, según mi analítica, pienso que TomTom ahora mismo es mejor que CIGIC. A menos de que CIGIC arregle lo de los tráficos y arregle lo de los radares que notifican, pero no notifican bien. Así que, bueno, ya os lo dejo a vuestra mano. Bueno, lo bueno también de CIGIC, así lo digo para no decir que es muy malo. Lo bueno es que como está sacando actualizaciones nuevas, es que podéis también mirar el precio de gasolina, diésel. Podéis mirar las gasolineras que están al lado, su precio. Y podéis hacer una comparativa, ¿no? Eso está bastante bien, muy bonito. Pero lo que yo especialmente necesito, ahora mismo, según las vacaciones, lo que va saliendo ahora, es el tema del tráfico. Y por eso estoy usando TomTom. Así que cada uno que haga lo que quiera. Ocho minutos de vídeo y ya corto. No voy a liarla más. Cualquier duda o cualquier comentario que seguramente hay, dejadlo debajo de este vídeo o en nuestra propia página. Debajo del todo hay comentarios. Podéis dejar todos los comentarios que queráis. Podéis contactar con nosotros en nuestro Gmail, segurhackapk.gmail.com Y nosotros, bueno, nosotros digo nosotros, pero yo, especialmente yo, os voy a responder como mucho un día más tarde. Si estoy haciendo algo y no puedo. Así que suelo responder rápido. Bueno, cualquier cosa, nos seguís. Así que nos vemos en otro vídeo.